Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidos un domingo más al canal. Para aquellas personas que no me conozcáis, yo soy Silvia y sí, lo sé, llevo más de un mes sin subir vídeo. Aparte de los vídeos de vlog de Japón, no habéis visto demasiado el pelo. Y es que la verdad está bastante desmotivada, se me han juntado un montón de cosas en agosto. El verano por aquí ha sido muy extraño y no he tenido nada, ni ganas, ni tiempo, ni... Meh, ha sido todo muy meh. En fin, pero bueno, ya estoy de nuevo por aquí y os vengo con la vuelta al cole para mostraros los productos que utilizo por la mañana y por la noche. Es decir, mi rutina de mañana y de noche. Y es que he cambiado los productos que utilizaba en el último vídeo de mi rutina, que hace ya tiempo que lo grabé. Sigo con mi piel bastante, bastante grasa, pero he encontrado un producto que me ayuda a mantener los brillos a raya prácticamente todo el día. Es decir, de mañana a noche, noche, de 12 de la noche, etcétera, ¿vale? O sea, tarde. Y de verdad que escribía, no sabía qué hacer, así que si no quieres perderte de qué producto estoy hablando, pues lo voy a mostrar en próximos vídeos. Pincha ahora mismo en el botón de aquí abajo que dice suscribirse y en la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no te lo pierdas porque de verdad merece la pena y ha sido mano de santo. Lo podéis encontrar, de hecho, en prácticamente todas partes. Pero me guardo el secretito hasta el próximo vídeo. Por la mañana comienzo limpiando mi cara con un gel específico para mi piel grasa. He estado probando este de Garnier y la verdad es que me está yendo bastante bien. Deja la piel limpia y crea una espumita ligera bastante agradable. A continuación hidrato mi piel utilizando cremas poco pesadas para que me ayuden a mantener la piel mate durante todo el día o la mayor parte del día posible y que no creen exceso de grasa. Esta crema me la enviaron junto con el jabón. Y la verdad es que, a ver, no me ha causado ningún granito ni ningún problema, deja la piel bastante mate, pero es demasiado densa para mi gusto. Hasta hace un año más o menos lloraba de esas personas que no se hidrataba la zona del contorno de los ojos. Pero desde que descubrí, gracias a Dermacosmetic, este bálsamo para el contorno de los ojos, vamos, no puedo vivir sin él. Porque me ha reducido drásticamente el tamaño de las bolsas, sobre todo por las mañanas. Es que es una pasada lo que me ha hecho. Más adelante, en la rutina de noche, os explico más en detalle. Pero tiene una textura súper ligera, no me ha creado Miliums y ya digo que para mí es un recomendadísimo. Para finalizar, ya sabéis que no puedo pasar del bálsamo labial porque mis labios son más secos que la mojama. Y desde que descubrí este de Elizabeth Arden no puedo vivir sin él porque es el único que noto que me ayuda a curar los labios. Por la noche la cosa cambia un poco porque comienzo eliminando el maquillaje con un bálsamo que en contacto con el agua se vuelve de textura aceitosa. Por lo cual hace que eliminemos la máscara waterproof o el eyeliner de una manera suave, sin dañar las pestañas y que realmente funciona. Eso sí, hace falta después eliminar el exceso de aceite que no se puede retirar con agua con un gel, un gel neutro, un gel suave. Y yo para eso estoy utilizando este de Apivita, que ya sabéis que es una firma que me encanta porque no testan animales. Huele a cítricos, que es una maravilla y es específico para piel grasa. De vez en cuando incluyo en una de mis rutinas este cepillo de la firma coreana Toso Wong para exfoliar mi piel de forma suave. Os haré una reseña específica en el blog y si me lo pedís por aquí también, pero ya os adelanto que es económico y que para mí merece más la pena que el famoso Clarisonic Mia que al final tuve que vender. Una vez hemos terminado con la limpieza hay que rehidratar la piel y para eso utilizo esta crema de Apivita que es mucho más ligera que la de Garnier. Huele increíble y solamente aporta agua porque también es específica para pieles grasas y lo que más me gusta de esta crema es su olor. Es maravilloso, huele a limpio que es un vicio. Ya casi para terminar, rehidrato de nuevo la zona del contorno de los ojos con el mismo bálsamo porque de verdad que os lo recomiendo con creces. Si tenéis el tema de problemas de bolsas o de ojeras porque ayuda también con la hiperpigmentación. Esa zona azulada o incluso a veces como amarronada de la ojera. Así que en serio tenéis que probarlo. Hace casi tres semanas que he añadido un nuevo paso a mi rutina de noche. Es un tratamiento para el crecimiento de las pestañas del cual os hablaré más adelante pero ya estoy notando los resultados y la diferencia en mis pestañas. Así que pinta interesante. Y para finalizar hidrato los labios una vez más pero vamos que con esto terminaría mi rutina si creo que es bastante sencillo porque quiero algo que me sea efectivo pero que a la vez no me lleve demasiado tiempo. Y nada más por mi parte espero que os haya resultado interesante este vídeo de mi rutina de mañana y de noche. Ya sabéis que podéis dejarme en los comentarios próximas ideas para próximos vídeos porque de verdad que ya digo que estoy bastante desmotivada y sin muchas ideas. Así que espero vuestros comentarios aquí abajo y vuestras sugerencias porque sois vosotras y vosotros quienes hacéis este canal y quienes me ayudáis a motivarme a crear contenido. Y de verdad que esto es de mí para vosotros. Así que nada espero veros aquí muy prontito y os mando muchos muchos besitos y gracias por seguir ahí. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.